Que tu cariño se acaba Hace poco estoy notando Que tu cariño se acaba Y yo me estoy preguntando Si amor con amor se paga Si amor con amor se paga Porque te sigo adorando Siempre, siempre te he querido Siempre, siempre te he adorado Siempre, siempre, para siempre, siempre Siempre, siempre te he querido Siempre, siempre te he adorado Siempre, siempre, para siempre, siempre Y eso le pasa a cualquiera Yo no soy correspondido Y eso le pasa a cualquiera Lo que nunca ha sucedido Lo que nunca ha sucedido Es que ningún hombre quiera Es que ningún hombre quiera Como yo a ti te he querido Siempre, siempre te he querido Siempre, siempre te he adorado Siempre, siempre, para siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre te he adorado Siempre, siempre, para siempre, siempre No, estoy, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Se,�� episode Sωμα, miren No, hay, siempre, siempre Justale Y Aquí Jefe ! ¿Para Espera Gracias por ver el video.